Bueno, vamos allá, vamos allá con una nueva entrega de las más que noticias. No lo supero, estoy todavía con una resaca tremenda después de esa victoria absoluta del Barça ayer en el Clásico. Qué meneo, qué baño, o sea, qué pasada, qué pasada lo que nos tocó vivir ayer. Vamos a repasar eso y todas las noticias del día que hay para rato. Vamos allá. Un chuta, un gol, un gol, un gol, un gol, un gol, ha vuelto, ha vuelto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en este nuevo vídeo, en esta nueva entrega de las más que noticias en un nuevo día. ¿Qué día? ¿Qué día? El día después de ese pedazo de Clásico, de ese pedazo de partido, de la chavineta aparcando en medio del Santiago Bernabéu y desarrollando sus mejores virtudes, ¿no? Qué fútbol, qué manera de ganar y encima qué manera de golear porque puede jugar muy bien, ganar 1-0 y ya está. Pero, macho, meterle 4, joder. Vamos a dejar, empezando un poco claro, lo que fueron para mí las claves de la victoria del Clásico porque el Barça aplastó de manera apabullante al Real Madrid pero todo es a consecuencia de un muy buen planteamiento táctico de nuestro entrenador, de Xavi Hernández. Yo también creo de una especie de dimisión del Real Madrid a mitad del partido. Yo creo que el Madrid cuando ve que en prácticamente 20 minutos va 2-0 o 3-0 abajo, dimiten, ¿no? Dicen, es imposible, no podemos hacer nada contra estos tíos. Pero esto se debe a un muy buen planteamiento, como digo, de Xavi Hernández que apostó nuevamente por ese juego fluido, por esa transición de pelota rapidísima. O sea, la bola iba a una velocidad brutal. Veías prácticamente a todos los mediocampistas del Madrid correr todo el rato detrás de la pelota. Cuando el Madrid tenía la pelota es porque el Barça la perdía a lo mejor por un mal control o... O sea, no nos la podían quitar. Y a todo esto sumale el buen trabajo de los extremos. Clave, Usman Dembélé y Ferran Torres hicieron un partidazo. Las cosas como son ayer. Y de Aubameyang. Vaya fichaje el de Aubameyang. El descarte del Arsenal. El jubilado. El que no sirve. El que no sé qué. El que no sé cuánto. Bueno. Ahí tenéis Aubameyang. Marcando goles a casco porro. Y demostrándole. Bueno, toda esta gente de la caverna que lo tiraba. Ya directamente. Este no vale. No, no que tuviesen dudas. Como yo por ejemplo dije. A mí lo único que me genera dudas es la actitud. Porque no sé bien bien qué ha pasado con Arteta. No, no. Ellos directamente decían que no valía. Que era malísimo. Que era viejo. Que tal. Bueno. Pues ahí lo tenéis. Ayer os cascó dos. Que pudieron ser, pues no sé. Tres o cuatro. Si hablamos del planteamiento táctico. Tenemos que hablar también de la decisión de Xavi de apostar en el lateral derecho por Ronald Araujo. Algo que muchos no entendimos. Yo el primero dije. Araujo. Para parar en Vinicius. Empezar con este miedo. No me gusta nada. Y fíjate tú que Xavi, pues como es bastante evidente, sabe más de fútbol que todos nosotros. Y nos demostró que es un visionario y que la clave de ayer para no solamente parar las prolongaciones de Vinicius. Sino para que en el ataque, que también lo hizo muy bien Ronald Araujo, fuéramos más potentes. Poner al uruguayo en vez de al brasileño Dani Alves. Quizá con Dani Alves tenía más dudas por el tema de que Vinicius genera mucho peligro y mucho desequilibrio. Que se va muy rápido, que es muy veloz. Y Dani Alves seguramente haya perdido un punto de esa velocidad que tenía. Entonces, bueno, pudimos ver a un gran araujo en ese lateral derecho. Que como opción, como parche, no está nada mal. Y que, repito, pues que Xavi nos dio en toda la boca. Dijo, mira, pues lo pongo es por algo. Detalles y curiosidades que dejó el clásico, pues aparte de la celebración de Aubameyang, emulando a la serie televisiva de Son Goku, para los que ya habéis visto, Dragon Ball. Hizo ahí con la bola de Drake, el cambio de Jokin Santani, el que no sé cómo se decía en español, pero aquí lo veíamos en catalán y era así. Bueno, al final es un detalle gracioso. Ya sabéis que Aubameyang es muy fan de hacer estos tipos de celebraciones. Pero para mí el detalle característico de ayer, para mí lo que marcará el partido de ayer, te acordarás, el clásico en que Eric García vaciló a Vinicius Jr. Porque sí, vaciló Eric García, que hizo un partido tremendo para todos aquellos que decían que Eric García no valía. Pues a la cueva seguramente. Hoy, porque tremendo partido de Eric García ayer también. Bueno, y además, cogió a Vinicius cuando, en una de estas quejas que tenía Vinicius, que Vinicius, fíjate tú que es muy buen futbolista, pero le pierden estas tonterías, ¿eh? Porque también tiene la del gol, se tropieza y se pega una hora pidiendo penalti cuando no es. Bueno, se ve que le reclamaba algo a Eric García y Eric García le dijo, sí, sí, tú dime lo que quieres, tú que eres el próximo Balón de Oro, ¿eh? Vinny, Vinny, tú, tú eres el próximo Balón de Oro. Más curiosidades, el periodista, hemos hablado mucho aquí del mejor amigo del padre de Haaland, muy cercano al entorno de Haaland, puso un tuit, bueno, felicitando al Barça, contestando a Mr. Seitan, creo que fue, felicitando al Barça por el tremendo espectáculo que había dado ayer. También Thomas Müller, delantero del Bayern Múnich, pero es curioso, ¿no? Que el entorno más cercano a Haaland sea el que felicita al Barça y diga, oye, esto ha sido totalmente impresionante. Esto es como dije yo ayer en el pospartido, ¿no? Para que Erling se ponga al partido de ayer, pues tres o cuatro veces, se lo mire, se lo analice y se pregunte, ¿no? Aquello que dice, no, no va a ir por dinero. Bueno, quiero ver yo si lo que no quiere es el dinero, Erling, porque si quieres proyecto, entrenador y futuro, y yo soy culé, pero hasta ahora no lo he dicho, lo pienso así, es el Barça de hoy. Entrenador joven, de largo recorrido, proyecto deportivo espectacular, con jóvenes, de largo recorrido, y un equipo que va increscendo. Dinero no tenemos, cuando tengamos ya te daremos todo el que quieras, pero de momento dinero no tenemos. Eso sí, a proyecto, ni City, ni Madrid, ni hostias. Digo esto además porque uno de los delanteros que estaban en lista, Rafa Leao, del Milan, se cae definitivamente de la lista, porque está ya abierto a negociaciones para renovar con su club el Milan, ¿eh? El Milan se ha puesto manos a obra, ante tanto rumor de que se lo iban a llevar, pues se han puesto manos a obra y están renovando ya al delantero del Milan, Rafa Leao, que era una de esas opciones que leíamos aquí aquel día, en esa gran lista, en esa carpeta que tiene el Barça de delanteros puestos, ¿no? Pues Rafa Leao era uno de ellos, uno de los que se cae. Y ha empezado ya, como cada verano tiene que salir, el nombre de Pogba, ¿eh? Pogba, Mino Rayola, ya sabéis, ¿eh? De esto cada año es la historia de nunca acabar, como con Neymar, pues igual. Y ya están vinculando a Pogba con el Barça debido al acuerdo del Barça con Spotify, pues parece ser que no, que Pogba tal, que el dinero... Bueno, totalmente inviable Pogba, innecesario absolutamente, pero vaya que es una curiosidad, es una curiosidad porque cada año sale. O sea, no hay mercado de fichajes si no se vincula a Pogba con el Barça. Y Javier, te has hablado del posible o no regreso de Leo Messi al Barça, he dicho que le haría un favor muy grande a la Liga, que sería muy bueno además para el Barça... Yo te diré, Javier, que esto ya es pasado, ya está, que le vaya muy bien a Messi, que vuelva aquí para que hagamos un homenaje, pero que tú también podrías haber hecho más, ¿no? Si no querías que se fuera, haber hecho un poquito más, habernos ayudado un poquito más con el tema, que no es precisamente lo que hiciste, poniéndonos ante la espada y la pared, con la tontería del CVC, con la tontería de las masas salariales, estas historias, ¿eh? Así que venir ahora a decir que no, ojalá y Messi vuelva, ojalá y Messi vuelva, a tus intereses como madridista, pues no le haría ningún favor que viniese Messi, pero mucho menos a tus intereses como presidente de la Liga, al menos eso lo has demostrado. Pero, repito, nos pusiste tú entre la pared y la pared, que si no hacíamos lo que tú decías, tres o cuatro cosas que nos dijiste, Messi no podía renovar. Y así fue. Y acabamos con dos noticias rápidas, Sergi y Roberto, lejos de cerrar su desenlace, el Barça se volverá a reunir con él para hablar y a ver qué planteamientos tiene, si se marcha, si se queda, al final qué pasa, si lo renovamos un año, si no. Vamos a ver qué pasa ante la insistencia de Xavi, que ya sabéis que considera que Sergi debería estar en la plantilla. Y también de Mazraoui, os llevo diciendo toda la semana, 90% fichado por el Barça, salvo giro inesperado vendrá el Barça, tal, 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 tal. Podría haber llegado ese giro inesperado, no lo sabemos, porque el Bayern de Múnich se ha reunido con sus agentes este fin de semana y le han ofrecido el doble de lo que le pagamos aquí. O sea, Mazraoui ya estaba prácticamente haciendo las maletas para venir a Barcelona y han llegado allí y le han dicho, ¿cuánto te paga el Barça? Cinco, vale, pues nosotros te damos diez. Y ahora Mazraoui ha dicho que igual se lo tiene que pensar, ¿no? Al final, fíjate tú que la frase que dice siempre mi madre tiene razón, es que tienen razón siempre las madres, ¿no? Poderoso caballero don dinero. Y ya está, hasta aquí la nueva entrega de Estas Más Que Noticias. Espero que te haya gustado como siempre, que me dejes un like. Abajo te leo los comentarios. Visca el Barça, visca Cataluña y visca todo. Madre mía, qué meneo, qué meneo. Si quieres una camiseta del Barça para ponértela y menearte también a tus amigos, camiseta.gov.com, ya sabes, código MQP, tienes un 10% de descuento, nos puedes apoyar en Patreon y nos puedes escuchar esta noche en el Más Que Pelotas Radio que venimos cargados de noticias. Un saludo, un abrazo y hasta luego. Un saludo, un saludo.